Huawei es hoy el tercer mayor fabricante de celulares en el mundo, y sin duda apunta a desarrollar un liderazgo cada vez mayor en la industria móvil. Así, luego de haber colaborado con Google en el Nexus 6P, Huawei trata de consolidar su marca, ya no solo con modelos de entrada, asequibles para todos, sino que también busca consolidar su nombre en lo más alto del mercado de smartphones. En ese contexto, recientemente Huawei lanzó el Mate 8, un terminal con el que busca seguir una línea trazada respecto al segmento de phablets, mejorando lo que ya había insinuado con el Mate 7. Así, la firma de origen chino busca un espacio liderado por el Samsung Galaxy Note 5 y el iPhone 6C Plus de Apple, en lo que smartphones de gran pantalla se refiere. Tuve la suerte de usar por un par de semanas el Huawei Mate 8 como dispositivo principal y aquí va mi experiencia. El Huawei Mate 8 cuenta con un diseño simple pero agradable. Empecemos hablando de sus dimensiones para dejar todo en contexto. El Mate 8 tiene una pantalla de 6 pulgadas en un cuerpo univadi de aluminio, con dimensiones de 157.1 x 80.6 mm de ancho x 7.9 mm de grosor, ocupando su pantalla el 78% del frontal. Así es, tal como pueden ver, el Mate 8 de Huawei ha sabido aprovechar muy bien los marcos del dispositivo, gracias a lo cual si bien hablamos de un terminal con pantalla de 6 pulgadas, su uso no se torna molesto e incluso muchos lo podrán manejar con una sola mano. En el frontal, además de la pantalla, tenemos en la parte superior el auricular para las llamadas, la cámara delante de 8 megapíxeles y los clásicos sensores de luz ambiental y proximidad. Luego, en la parte baja solo encontraremos la marca de Huawei, ya que todos los botones del Mate 8 son virtuales y no tenemos botones físicos debajo de la pantalla. Los marcos laterales, como pueden ver, son casi inexistentes. En la parte posterior también es todo sencillo, para empezar debemos tener en cuenta que no hay tapa removible, sin embargo el acabado que se le ha dado al aluminio es magnífico, y en todo momento nos damos cuenta de que tenemos entre manos un terminal premium. En la parte superior tenemos la cámara principal de 16 megapíxeles junto al flash LED y debajo de la cámara tenemos el estupendo lector de huellas dactilares, que por cierto no es un botón físico. En la parte baja solo encontramos el logo de Huawei y algunos datos del dispositivo. En los lados del Mate 8 encontramos también lo básico. En el lado izquierdo solo tenemos la bandeja extraíble donde podemos alojar la microSD y la nanoSIM. En el lado izquierdo tenemos los botones, uno de encendido y apagado y el otro que es el control de volumen. En la parte baja tenemos el conector microUSB para la carga de la batería y la transferencia de datos, así como dos rejillas que parecen ser dos parlantes, sin embargo solo una de ellas aloja un parlante, ubicado precisamente en el lado derecho. Mientras que en el lado izquierdo la rejilla solamente esconde el micrófono para las llamadas. Finalmente, en el borde superior tenemos un micrófono adicional y el conector de 3.5mm para los auriculares. En resumen, el Huawei Mate 8 es un smartphone con un excelente diseño, que aprovecha muy bien las dimensiones del dispositivo para alojar su tremenda pantalla de 6 pulgadas. Si bien es un poco pesado, ya que ronda los 185 gramos, no es molesto de llevar e incluso es más ligero que el iPhone 6S Plus, que llega a los 192 gramos y tiene una pantalla de solo 5.5 pulgadas. El Mate 8 no es un dispositivo que sorprenda por un diseño innovador, ni por los bordes especialmente trabajados para hacerlo más ergonómico. Tal vez es lo único en lo que se le puede criticar en cuanto al diseño. Sin embargo, en mi uso, su diseño sencillo fue agradable. Tal vez algunos sugieran que en la próxima generación se trabaje mejor con los bordes para que sea más ergonómico, o que los botones se encuentren más al centro para alcanzarlos más fácilmente con una sola mano. Como ya he señalado, la pantalla del Huawei Mate 8 es de 6 pulgadas y cubre casi todo el frontal del dispositivo. En general es una buena pantalla, su resolución es de 1080 x 1920 píxeles, es decir, se trata de un panel Full HD, dando como resultado una densidad de píxeles de 368 ppi y con el agradable formato 2.5D. En ese sentido, tal vez su punto más bajo para muchos sea la resolución de este panel IPS. Y es que tratándose de un terminal de gama alta de Huawei, y al ser una pantalla de 6 pulgadas, tal vez debió pensarse en una resolución 2K. Sí, es correcto que una pantalla Full HD tal vez sea suficiente para tener la misma resolución que un iPhone 6S Plus, pero si vemos la densidad de píxeles vamos a notar que el Mate 8 está por debajo del fable de Apple, que llega a los 401 ppi, y ni que decir de los 518 ppi del Samsung Galaxy Note 5. La pantalla es buena, y los detalles se aprecian bien, pero creo que no hubiera estado de más, pensando en la competencia, poner un panel 2K, aunque tal vez se hubiera reducido la estupenda autonomía del dispositivo. Por lo demás me encanta la pantalla del Mate 8, sus dimensiones la hacen perfecta para el consumo de contenido multimedia, con colores bastante vibrantes, excelentes niveles de brillo y ángulos de visión. El contenido de la pantalla se puede ver casi desde cualquier posición y cualquier condición de iluminación. El brillo mínimo es bastante bajo, lo cual puede ayudar si por la noche queremos leer un ebook. Además, el brillo máximo permite ver la pantalla en un día totalmente soleado. Por cierto, destaco también la nivelación automática del brillo, que siempre puso el nivel de iluminación de la pantalla en el nivel más adecuado según la iluminación que tenía. El Huawei Mate 8 viene de fábrica con Android 6.0 Marshmallow, sin embargo, solo te das cuenta de ello cuando las aplicaciones te requieran los permisos para funcionar, y es que Huawei ha dotado al Mate 8 de su capa de personalización EMUI 4.0, una capa de personalización bastante intrusiva y que es como la que vemos en muchos dispositivos de fabricantes chinos. En ese sentido, no tenemos un cajón de aplicaciones, sino que más bien nos encontramos con todas las aplicaciones en las diferentes pantallas del home, donde además podemos poner los widgets. Debo confesar que las capas de personalización que no tienen cajón de aplicaciones no han sido de mis favoritas, y normalmente he recurrido a launchers como Google Now o Nova, sin embargo, con el Huawei Mate 8 me terminé de adaptar este tipo de personalización. Si bien al principio puedes extrañar la típica forma en la que buscas tus aplicaciones con Android puro, u otras capas de personalización, creo que le puedes dar una oportunidad a EMUI 4.0 y su forma de ordenar las apps, si no, pues muy fácil, instala un launcher de terceros. Es de destacar de Huawei que EMUI 4.0 es una capa de personalización muy limpia, no encontré ninguna aplicación que me parezca basura y que haya sido colocada por Huawei, solo algunos demos de juegos precargados, pero nada más. Por el contrario, encontramos aplicaciones indispensables como un optimizador de rendimiento, una calculadora, block de notas, grabadora de audio, linterna, espejo, brújula y reloj mundial. Además, me gustó mucho las opciones que Huawei te da para personalizar el dispositivo, pudiendo modificar la cuadrícula de aplicaciones, las transiciones entre las diferentes pantallas, la posibilidad de cambiar los temas y la rotación automática de pantalla para usar el dispositivo de forma horizontal, como una tableta. Además, con algunos gestos con los nudillos, sí, con los nudillos de los dedos, podemos hacer capturas de pantalla en imagen y video, entre otras cosas. En resumen, la interfase de Huawei con EMUI 4.0 te brinde una excelente experiencia de uso en Android. Si bien al principio te puedes tardar en adaptarte a la falta del cajón de aplicaciones, creo que puedes darle una oportunidad antes de instalar un launcher. Yo se la di y me terminé adaptando muy bien. El Huawei Mate 8 probablemente es el smartphone más poderoso que he probado. Su rendimiento es sorprendente. Este dispositivo es movido por un procesador HiSilicon Kirin 950, creación de la propia Huawei. Se trata de un octa-core de 64 bits que llega hasta los 2.3 GHz y que viene acompañado por una GPU Mali T880 MP4 y 3 GB de memoria RAM para la versión de 32 GB de memoria interna, que es la que probé, y 4 GB de memoria RAM para la versión con memoria interna de 64 GB. Por cierto, tenemos memoria expandible con tarjetas microSD de hasta 128 GB. Esta combinación de hardware hace que el Huawei Mate 8 sea un terminal muy poderoso, capaz de mover cualquier aplicación, incluso sin calentarse, lo cual me sorprendió bastante. El rendimiento del Mate 8 en la multitarea es formidable, pudiendo pasar de una aplicación a otra sin mayor retardo y haciendo una excelente gestión de la memoria RAM. Además, con el Mate 8 podrás descargarte cualquier juego de la Play Store y jugarlo sin mayor dificultad, con la mayor soltura y sin notar retraso alguno en las gráficas. Probé este terminal con juegos como Modern Combat 5 y otros y las pasé de maravillas. Un aspecto en el que sin duda destaca el Mate 8 es en el lector de huellas dactilares, y es que el Mate 8 junto probablemente al HTC Wada 9 tiene un lector de huellas increíblemente rápido y acertado, con fallas en muy pocas ocasiones. Sin embargo, algo discutible respecto al lector de huellas del Mate 8 es su ubicación, y es que con el teléfono en la mano el lector de huellas ubicado en la parte posterior es muy práctico, pero si tenemos el teléfono sobre una mesa o escritorio, es una desventaja respecto a tener el lector de huellas en la parte frontal, ya que habrá que levantar el teléfono, poner el dedo en la parte posterior y desbloquearlo, aunque tal vez sea más fácil en este caso utilizar el pin de desbloqueo. Sin embargo, más allá de la ubicación, nuevamente el Mate 8 tiene uno de los mejores, o el mejor lector de huellas dactilares. Por el lado de la conectividad, el Huawei Mate 8 es compatible con redes 4G LTE locales, además cuenta con WiFi, hasta el estándar AC, Dual Band, DLNA, WiFi Direct, además para la geolocalización tenemos GPS, GLONASS y DBS, y por cierto contamos con Bluetooth 4.2. En ese sentido la conectividad está totalmente garantizada. Así, en términos generales, el Huawei Mate 8 es un terminal con una potencia increíble, sobre todo en el proceso de procesamiento, y hace una excelente gestión de la memoria RAM. Con este terminal podrás correr cualquier aplicación con la mayor soltura. Realmente Huawei viene haciendo muy bien las cosas con el hardware de sus dispositivos, sobre todo teniendo en cuenta que incorpora un procesador de la casa. Empecemos esta parte hablando de las especificaciones técnicas de las cámaras. En la cámara principal, ubicada en la parte posterior, tenemos un sensor de 16 megapíxeles con tamaño 1 sobre 2.8 pulgadas, apertura focal f2.0, 27 milímetros de longitud focal y estabilización óptica. Cabe destacar que el sensor de la cámara principal es un Sony IMX298 y viene acompañado de un flash LED de doble tono. La cámara delantera de otro lado es de 8 megapíxeles y cuenta con apertura focal f2.4. Ambas cámaras son muy buenas y permiten obtener excelentes resultados, incluso en condiciones de muy poca luz, donde el modo supernoche hace un trabajo increíble. Sin embargo, la gran queja para muchos vendrá a la hora de hablar de la grabación del video, y es que la cámara principal solo permite grabar en Full HD a 60 fotogramas por segundo, dejándonos sin la posibilidad de grabar 4K, algo que todos los dispositivos de su gama tienen y que tal vez es la gran desventaja del Mate 8 frente a ellos en este apartado. Por cierto, la cámara delantera permite grabar también a Full HD aunque solo 30 fotogramas por segundo. De otro lado, me gustó mucho la aplicación de cámaras del Huawei Mate 8, ya que es muy completa y nos permite deshacernos de varias aplicaciones de terceros, ofreciendo la posibilidad de tomar fotos en HDR, ponerle una marca de agua con la geolocalización y el clima, incorpora un modo llamado Foco Total que permite cambiar el punto de enfoque luego de la toma fotográfica. También tiene el modo Nota de Audio que permite grabar hasta 10 segundos de audio luego de tomada la fotografía, tiene un modo panorámico, un modo de cámara lenta y un modo de timelapse. Además, contamos con un modo profesional muy avanzado, en el cual podemos controlar manualmente todos los parámetros de la fotografía. Las posibilidades de configuración también son muy amplias, pudiendo por ejemplo activar y desactivar la estabilización óptica en la toma de videos, la cual por cierto, no podemos usar cuando grabemos en Full HD a 60 fotogramas por segundo. Tal vez haya que tener cuidado con el movimiento en las fotografías nocturnas, ya que la foto puede salir algo borrosa. Aquí pueden ver una galería de imágenes y videos en las cuales pueden conocer las capacidades de las cámaras del Huawei Mate 8. ¡Suscríbete al canal! Se termina el ciclo, debe de programar, ¿no? Debe de programar, ¿no? Debe de programar que se hacía la loca así, que ya estamos en goles, que de ahí, que de ahí, que de ahí. Tres ciclos lo tuvo el chino. Por el lado multimedia destacar el parlante del Mate 8, que me parece que tiene una ubicación adecuada como ya vimos en el diseño, y que suena bastante bien, llegando a niveles de sonido relativamente altos y sin distorsionar el audio. Además, los audífonos que incluye son bastante buenos, y son muy parecidos a los del iPhone por cierto. Igualmente con los audífonos tenemos sonidos altos y claros, aunque tal vez le falta un poco de mejor en los bajos. Sin embargo, creo que el Mate 8 te dejará muy contento por el consumo de música y videos. Un adicional es la posibilidad de contar con radio FM, la cual me gustó que incorpora un modo de autopagado según el tiempo programado. Aquí viene sin duda uno de los aspectos en los que el Huawei Mate 8 es uno de los mejores o el mejor en los que respecta a smartphones de marcas conocidas. El Mate 8 cuenta con una batería de 4000 mAh y carga rápida. La autonomía de este dispositivo brinda la mejor experiencia que haya tenido. En promedio, la duración de la batería con un uso entre regular e intenso es de un día y medio, e incluso con un uso moderado puede llegar, y de hecho lo comprobé, hasta los dos días. Así es, con el Mate 8 de todas maneras pasarás el día a duración de batería. La carga rápida también es muy buena, ya que con aproximadamente hora y media a dos horas de carga podrás tener totalmente cargada la batería al 100%, partiendo de niveles muy bajos. Eso sí, algo que no me gustó mucho es el cargador, y no porque no cargue rápido o sea de mala calidad, sino porque al ser de puntas redondas y no planas, tuve algunos problemas para conectarlo en ciertos tomacorrientes. Tal vez no es algo muy relevante ni algo que debas tener en cuenta para comprar uno del Mate 8, pero sí es algo que en determinadas circunstancias puede ser molesto. Cabe destacar que el Mate 8 cuenta con un gestor de batería bastante bueno, ya que no solo podremos ver la evolución del consumo de la batería o qué aplicaciones la consumen más, sino que también podremos optimizar su uso o elegir un plan de energía, como el modo Ultra, que dejara el teléfono con solo las funciones básicas activadas y la pantalla en blanco y negro, y que promete hasta 36 horas de uso con el 50% de la batería. El Mate 8 es uno de los mejores smartphones que podemos encontrar actualmente en el mercado peruano. Su gran pantalla de 6 pulgadas, excelentes cámaras, gran apartado de audio y su inigualable duración de batería vale en cada sol que pagarás por él. Tal vez lo único que podrías extrañar si eres de los más exigentes es la pantalla 2K y la grabación en 4K. Sin embargo, de estas dos cosas tal vez puedas extrañar realmente la pantalla 2K si vienes de smartphones con esta resolución. Si vienes de otro Full HD o menos, tal vez no notes la diferencia. Y con respecto al 4K, pues solo lo echarás de menos si tienes alguna pantalla de esta resolución en la cual ver el contenido que hayas grabado. Sin duda el Mate 8 es un gran rival para el Note 5 o el iPhone 6S Plus, y estoy seguro que es una excelente alternativa para aquellos que buscan un smartphone con una gran pantalla. Espero que te haya gustado esta reseña del Huawei Mate 8. No se olviden de suscribirse al canal y de estar atentos al blog y a todas nuestras redes sociales que pronto seguiremos con más novedades.